Una familia de la ciudad australiana de Perth, ha hecho un descubrimiento histórico, al encontrar en una playa, el mensaje en una botella más antiguo del mundo. Una mujer llamada Tom Yailman encontró la botella en una playa y se la llevó a casa para decorar una estantería. Fue entonces cuando descubrió que había un mensaje enrollado en su interior, un formulario impreso en alemán, con una escritura a mano apenas visible. El mensaje estaba fechado el 12 de junio de 1886, e indicaba que había sido arrojado a unos 950 kilómetros de la costa de Australia Occidental, desde la brick barca alemana, Paula. Entre los años 1864 y 1933, desde los barcos alemanes se lanzaron miles de botellas con el mismo formulario, en donde el capitán indicaba la fecha, las coordenadas de la nave, y los detalles sobre su ruta. La práctica formaba parte de un experimento del observatorio naval alemán, para entender mejor las corrientes oceánicas. En el reverso del papel, se pedía a la persona que la encontrara, indicar dónde y cuándo fue hallar a la botella, y devolverla, o bien al observatorio, o al consulado alemán más cercano. Un análisis, ha revelado que la escritura a mano del formulario descubierto, coincide con las notas del capitán, en la revista meteorológica del Paula. Según ha comentado Ross Anderson, arqueólogo marítimo del Museo de Australia Occidental, donde el mensaje se va a exhibir durante los próximos dos años, hubo una nota del 12 de junio de 1886, hecha por el capitán, que registró que una botella había sido arrojada por la borda. Descubierto 132 años después de haber sido tirado al mar, se trata del mensaje en una botella más antiguo que se ha encontrado en el mundo. El que ocupaba hasta ahora el primer puesto de esta lista, tenía 108 años de antigüedad, en el momento de su hallazgo.